¡Falentín! 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 ¿Qué tal amigazos? Bienvenidos sean todos ustedes a una aventura más de su pompita Michoacan MX. Hoy me encuentro en la ciudad de Norfo, Nebraska. El día de hoy le deje una carga por ahí de sal. Por ahí en Hastings. Esto está bajito de Grand Island, Nebraska Al parecer Ahora si vamos para Austin, Texas Amigazo Voy a levantar más bien Esta carga de Hojas de metal para el techo Roof decking llamado Hacemos dropping hook Hay que amarrar Hay que tapar Es una carga, una chulada Hoy se nos tocó esta carga Pastelito de carga Nuestra trailer está en el D1 Por ahí la puerta a la izquierda La carga de alto Solamente tiene algún pie y medio Vamos a mostrar como tapar No pesa Todavía no tengo mis tapeles Pero podría asegurar Que esta carga no pesa Ni siquiera 25 mil libras Ahorita se las muestro amigazo Ya que nos conectemos bien machín Sale Esta es la cargona compitas Decidí mejor salirme Nunca me han dicho nada Por grabar adentro Pero siempre hay una primera vez Ya ven como se las gastan Los compitas Entonces que les parece Pues los del top Por aquí Que les parece Dos fajas en frente Dos fajas atrás Y tres en medio Ahorita se las muestro Ya bien machín sale Vamos a amarrar Y vamos a tapar La última ocasión Amigazo A lo mejor no les mostré Cómo meter la fajita Por aquí Siempre Siempre me gusta A mí meter la fajita Por dentro Del 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 Siempre Siempre Hay dos compitas Pero ahí Que la tienen por fuera Entonces La metemos por dentro En esta ocasión No vamos a A ponerle Tuez Porque vamos a tapar La carga Entonces Está derechita Agarramos Primo Agarramos La punta Tengo mis fajas De 20 pies Con una chulada La metedas Por el orificio De la De la Wench La doblamos Aquí En este caso No importa El doblez Una vez más Y la meto Luego La saco Por aquí La hago el doblez Una vez más Repito No importa El doblez Que sea Suavecito 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 Y aquí La doblamos La La faja Lo que termina Que quede abajo La metemos por dentro La acomodamos bien Ahí se me Ya sabe De la punta de abajo Que ella está arriba Para cuando se jale La faja No se nos venga Para abajo Ahí está Salamos Aquí Le damos vuelta El Wench Y de volada Primo Ya no más Para Ajustar la pavada En esta ocasión No vamos a apertar Demasiado Ah No 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 Ahí está Ahora nos toca tapar Ya quedó amarrada Ya ajusté Todas mis fajas Dos Cuatro Seis Siete Fajas Son las que tenemos Voy a entrar a este lugar Para poner Mi lona Que por aquí se ponen Son reglas de trabajo Bueno Ahí va la cargona Sale Quien se preguntó Y ahora Mexicano no cubrió Las esquinas Para que no se rompieran Las lonas Si las cubrimos Primo Todos De por si Ya ven la coladera Que me dejó La otra carga Estas lonas Es un pastelito Primo Ponerlas Un pastelito Especialmente En estas cargas Igual por ahí También se mira Bueno Esta Esta va a ir allí Primo Así quería hacerle A ustedes Para que se le haga Más fácil Ahora Y a lo mejor Cada quien Tiene su truco Para que se le haga Tiene su truco Un pastelito ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí quedó compitas! En esta ocasión si nos dio para poner los banshees cruzados protectores en la parte de atrás, en la parte de enfrente Vamos a ir a casa, ya comentamos, vamos para Austin, Texas, hacemos nuestro reset El viejo me preguntó que si quería entregar martes o el lunes Vamos a pegarle estas dos semanitas bien machín primo Aquí puse mis... esta faja hay que entregarse ahorita a la salida Aquí puse mis dos lonas grandes En esta ocasión vamos a reparar la lona esta por aquí De ahí que se nos rompió en la otra carga ¡Vámonos amigazo! Solamente tengo tres horas y media en mi reloj Voy a levantar mis papeles y más adelante les digo exactamente el peso Siete fajas, dos lonas negras de las que bajan cuatro pies ¡Vámonos primo! ¡Vámonos! 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 En orfo nebraska El guardia te checa tu trailer, tus papeles Que tenga la trailer correcta En esta ocasión hicimos drop and hook Tu carga que esté 100% tapada Enfrente y atrás y en los lados Mi carga en la parte de atrás Le dejé una abertura como de tres pulgadas Por ahí la vamos a poner en batalla Ojalá les alcance a ver Esto fue de una historia que tomé por ahí en Instagram ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se las muestro Y dice Tiene que estar tu carga completamente tapada Intente yo subirme en la trailer Dice No, pero no te puedes subir en la trailer Y la señora a todo dar Dice No es que yo te quiera No es que yo quiera ser muy delicada Dice Pero me van a llamar a mi la atención Si te dejo salir Dice Retrocede a una rampa donde Están destinadas para tapar Ya me metí a una rampa de esas Y solamente le puse una cobija Dice con eso Está perfectamente Dice muchas gracias Recuerda por ahí Anteriormente les comenté Que teníamos que reparar mis lonas Y por aquí me las traje Me las traje en esta ocasión Ya las reparé bien machín Por ahí les vamos a dejar unas imágenes En esta ocasión puse Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete parches amigazo Es lamentable Por aquí les vamos a dejar estas imágenes amigazo Y más adelante Nos miramos Y va a entregar esta carbona Por allá en Austin, Texas Más adelante nos miramos Dos ahí Tres, cuatro Ahí están tres Ahí uno más Y ahí dos pequeños Ya se limpié Si alcanza a ver la diferencia Ahí quedó listo Y en esta ocasión El clima no es el mejor Cuando repare usted una lona Que esté en temperaturas cálidas Por eso tenemos el Pequeño calentón ahí Para que seque bien El pegamento Y todo trabaje correctamente Se alcanza a ver claramente los parches Saludos Saludos compitas Que tal Vamos a ver un pequeño paréntesis Para saludar a toda la raza que se hizo presente en el último episodio Hay ocasiones que mando saludos a ciertas personas No significa que la demás raza no nos acordemos Este canal Es de toda la raza que nos saluda Y que nos dejan sus likes por allí En cada episodio Que nos ha seguido En el transcurso de esta aventura Que ha sido muy bonita Y todos lo hacemos De menos de este lado Se ha disfrutado mucho En esta ocasión quiero mandar saludos A toda la raza por allá de Tijuana La gente de Tepic Mis amigos que andan piloteando por allá En los estados de Michoacán Y Guadalajara A todos mandamos saludos La gente del Agua Gorda Michoacán Zacapu Por Andero Villachuato Santa Clara del Cobre A toda la gente A toda la rancherada por ahí Municipio de Por Andero De Michoacán Mandamos saludos a todos ellos Amigazo Nosotros Nos andamos alistando Para llevar esta cargona Hasta Austin, Texas Más adelante nos miramos Amigazos Vamos a pegar Imachín Copitas Esta agua no se quiere quitar Fuertes vientos también el día de hoy Ya me encuentro por aquí en el estado tejano Hoy no nos hizo No nos hizo muy bonito clima Al comenzar Lloviendo Fuertes vientos Pasando Wichita Emporia Empezó a mejorar el clima Y hasta el momento Nos hizo muy bonito día Les iba a mostrar Les iba a mostrar La parte de atrás de la carga Cómo estaba Estapadillo Más adelante que tengamos Luz del día Se las muestro bien No soy Muy Fanático De quedarme En áreas de descanso Como voy a salir de casa Tengo prácticamente todo No necesito nada Ya nos estaremos quedando aquí Y ya para pegarle El día de mañana bien machín Baja adelante Nos miramos Compitas El día de mañana El día de mañana Música Música Eran mi galera Solamente para mostrarles En la cargona En esta ocasión Una carga chaparrita, facilita No tuvimos ningún problema Solo para mostrarles por aquí La parte de atrás Por la cual no me dejaron salir Se alcanza a diferenciar bien Donde está la lona Y lo que es La La cobija que yo le puse por debajo Solo por ese pedacito No me dejaron salir por allá en En Nebraska Pero está bien, pues la señora estaba haciendo su trabajo Ya le hablamos por ahí al compita Sam Solo estamos Solo estamos a la espera Y así nos llegó la cargona Chulaja de clima Así es como me gusta Que me reciban aquí en el estado Tejano Última vez me recibieron con heladas Sin congeladas Así me dan ganas de volver Por ahí el del carrito es mi amigazo Sam Dos o tres minutos En llegar por mi Ya quité La mayoría de mis banguis Ya nos adelantamos La descarga va a ser rápido Mandar nuestra información Que estamos vacíos Vamos Vamos Ya es Aún adelantado Primazo Lo que andamos cargando por ahí en Cameron Cameron, Texas BBC Pipe Vamos a seguir a Sam Que se nos pierde Ahí está Pero apenas andaba terminando de envolver mi luna Ya me comenzaron a descargar por ahí los paisanos Más que el palomo Está muy pegado ahí Puedo mover para adelante ¿Qué tal compitas? Bueno este episodio ya lo habíamos terminado Lamentablemente no pude bajar a tiempo Recibo las imágenes de mi cámara Para colaborar Que en esta ocasión habíamos llegado bien machín Y lo que habíamos resaltado más en este episodio Era que cuando usted vaya a una obra de trabajo Trate de hablar O tener un número de contacto A quien va la carga Por ahí nos comunicamos un día antes Con el amigazo Sam Y a todo dar el amigazo nos recibió Así lo sé este lugar En Google Maps O donde usted lo quiera mirar No hay absolutamente nada Pero usted mira que ya hay 5 o 6 edificios por aquí construidos Entonces Como conozco bien Austin, Texas Le dije exactamente por donde iba a llegar Entramos por la puerta A A la entrada Te checaban la temperatura Te ponían un listón Te preguntaban por su nombre Y ahí te mandaban con otra persona A quien estaba recibiendo todos los camiones Que iban a hacer entrego Que tenían muy bien ordenado Por ahí después vino Sam por nosotros Nos llevó hasta donde nos iban a descargar Quitamos nuestras donas, fajas Y todo, todo bien Ya sabe cuando usted vaya a una obra de trabajo Asegúrese Y ya lo hemos dicho muchas veces Pero que no suene como a cantaleta Siempre que vaya a una obra de trabajo Asegúrese que en sus papeles Este el número de contacto A quien vaya la carga Igual si usted va a una bodega Si usted trae una carga Que va a entregar mañana Si puede llegar hoy Hable Si la puede entregar hoy mismo Para que esperar hasta mañana Lo que puede hacer hoy No Hemos implementado mucho mucho eso Y nos ha funcionado muy bien Ahí estamos Hasta la próxima Amigazo No se le olvide Manejar con cuidado Sin nada más que decir En este episodio Ojalá Diosito me lo cuide Y a mí no me abandone No le digo adiós Sino hasta la próxima Ahí estamos amigazos No le digo adiós Gracias.